Música Hacia el portal de Belén se dirige un pantoncito Cantando de esta manera para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios en un portal miserable Para enseñar a los hombres caminar en sus linares Ande borritito, ande uno, ande Andamos de prisa que llegamos tarde Ande borritito, vamos a Belén Que mañana empieza y al otro también En el cielo una estrella y a los reyes vamos guía Hacia Belén para ver a los hijos de María Cuando pasan los monarcas sale la gente al camino Dale que hace más con ellos para ver a los viejos niños Arre borritito, arre burro, arre Andamos de prisa que llegamos tarde Arre borritito, vamos a Belén Que mañana el feto allá no va bien En la puerta de mi casa voy a poner un petalo A reírme de que venga a pedir el agrinado A reírme de que venga a pedir el agrinado